amén amados hermanos buenas noches qué tal cómo están los saludo en el bendito nombre de nuestro amado dios amados hermanos para esta noche les traigo la palabra de dios en el libro de santiago capítulo 1 versículo 25 vamos a ver qué es lo que dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros que nos dice más el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace amados hermanos vamos a orar por favor dispón tu corazón para que sea dios hablando a cada uno de nosotros amén vamos a orar gracias amado padre señor por tu bendita palabra amado dios te pedimos señor que tú seas tocando nuestros corazones en esta noche por favor padre ministranos a través de tu palabra fortalece nuestra vida espiritual fortalece nuestra fe fortalece señor cada parte de nosotros consuela nuestro corazón sana las heridas de nuestro corazón sé tú ministrándonos señor porque solamente tú sabes cómo estamos ahora mismo delante tuyo solamente tú sabes señor nuestras luchas solamente tú sabes nuestras debilidades nuestras fortalezas solamente tú nos conoces a la perfección que tu espíritu santo señor en esta noche nos convenza de pecado justicia y juicio que tu espíritu santo señor nos revele tu verdad que nos exhorte que nos corrija gracias padre gracias señor en el nombre de jesús amén y amén bien amados hermanos es lo que dios quiere hablarnos en esta noche a través de su palabra miren aquí la palabra de dios nos dice que más el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella que es lo que quiere decir con esto que toda persona que persevera en la perfecta ley cuál es la perfecta ley los mandamientos de dios la palabra que aquí nos ha dejado esta palabra nos hace libre nos hace libre porque jesús que nos dijo y conocerás la verdad y la verdad te hará libre te hará libre de muchas cosas porque cuando tú conoces la palabra cuando tú conoces la verdad amados hermanos nos evitemos nos evitamos de muchos problemas no volvemos más sabios sabemos cómo actuar delante de la sociedad delante de nuestros hermanos en cristo y delante de dios en este caso dios en su palabra nos dice y persevera en ella de qué manera no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra en este caso amados hermanos qué es lo que pasa dios nos conoce a la perfección dios sabe cómo somos nosotros y muchas veces nosotros todo lo que podamos oír de la palabra de dios queda en eso lo oímos lo retenemos y no hacemos nada por eso dios nos dice no seas oidor olvidadizo todo lo que tú oyes de mí ponlo por obra todo lo que tú sabes de mi palabra ponlo por obra de eso se trata aún incluso su palabra dice muéstrame tu fe a través de tus obras tú dices que tú crees en jesús que él es tu salvador verdad él murió en la cruz por ti y que eres el único intermediario para que tú llegues al reino de los cielos que gracias a él puedes hallar la salvación verdad tú dices eso todos decimos eso que creemos en dios entonces muéstrame tu fe a través de tus obras de qué manera tú demuestras que crees en dios que crees en la obra que hizo jesús de qué manera tú lo demuestras cómo es la forma tú de demostrar delante del mundo delante de la sociedad delante de cualquier hombre o mujer que tú crees en dios cómo lo demuestras actuando conforme a sus mandamientos y hablando conforme a sus mandamientos su palabra que nos dice que con nuestras obras tenemos que glorificar y santificar el santo nombre de dios su palabra también nos dice que de una misma boca no puede salir palabra de bendición y palabra de maldición qué quiere decir con esto que si tú sirves a dios que si tú eres hijo de dios de tu boca solamente tiene que salir palabras de bendición y qué me refiero yo con palabra de bendición me refiero palabra de dios palabra que edifique palabra que anime palabra de amor de salvación de esperanza no puedes salir de tu misma boca decir gloria a dios te amo te amo padre y con esa misma boca decir groserías mentir criticar hablar perversiones y entre tantas cosas no se puede hacer eso es por eso también que su palabra también nos dice que nosotros tenemos que glorificar y santificar con nuestras obras no es posible que nosotros actuemos de una manera delante de nuestros hermanos en cristo delante de nuestro pastor o delante de de las personas que nos conocen para que vean que nosotros estamos actuando de una manera correcta actuando conforme a la palabra pero cuando estamos con personas que no nos conocen que no saben que nosotros vamos a la iglesia que no saben de nuestra fe nos comportamos de otra manera o nos comportamos como el mundo se comporta no es posible amados hermanos por eso dios nos dice en esta noche que no seamos oidor olvidadizo sino hacedor de la obra eso quiere dios porque su palabra también nos dice que la mies es mucha pero pocos son los obreros y eso es verdad todos nosotros sabemos que dentro del mundo aún incluso dentro de nuestra vecindad sociedad en el trabajo e incluso nuestras propias familias sabemos que ellos necesitan una palabra de fe una palabra de esperanza y a pesar de eso no lo hacemos no le compartimos la palabra todos nosotros sabemos que ellos tienen necesidad de algo de pesar de eso no nos interesa ayudarlos todos nosotros sabemos que si ellos no se arrepienten se van a condenar pero tampoco no hacemos nada por ayudarlos no hacemos nada para que ellos se salven estamos cumpliendo la palabra no se supone que nosotros sabemos que el segundo mandamiento con promesa es amar a nuestro a nuestro prójimo como nosotros mismos nosotros también sabemos que no debemos en este caso bendecir al que nos maldicen eso es lo que nos dice la palabra verdad que las personas que te maldicen tú tienes que bendecirlo las personas que te calumnian ora por el que te calumnia bendice al que te maldicen vence el mal haciendo el bien ama a tus enemigos y entre más cosas pero a pesar de eso no lo hacemos se dan cuenta de eso eso quiere hablarnos dios en esta noche que todo lo que tú sepas o todo lo que tú oyes no seas un oído oídor olvidadizo que hoy día lo escuchas hoy día meditas hoy día reflexionas y mañana te olvidaste y sigues actuando de la misma forma dios quiere que nosotros seamos hacedor de la obra poco a poco cumpliendo un mandamiento otro mandamiento aunque te caigas te levantas y sigues esforzándote por cumplirlo de eso quiere dios porque qué dice este será bien aventurado en lo que hace serás dichoso en todo lo que hagas porque cuando tú obras porque cuando tú trabajas para la obra de dios dios está ahí ayudándote su palabra de dios que nos dice no temas yo estoy contigo no tengas miedo yo estoy contigo se dan cuenta dios está con nosotros en todo lo que hagamos así que amados hermanos en esta noche meditemos y reflexionemos tenemos que dejar de ser oídor solamente de su palabra todo lo que nos está hablando dios en esta noche hay que ponerlo por obra hay que cumplirlo sé que muchas veces por mucho que tengamos el deseo de querer hacerlo muchas veces no lo hacemos muchas veces lo intentamos pero no podemos y está bien hermanos está bien tú sigue perseverando porque su palabra dice que el que persevera hasta el final ese será salvo dios conoce las intenciones de tu corazón dios sabe cuánto tú te esfuerzas eso no va a pasar por desapercibido amén dios te bendiga amado hermano que tengas una bonita noche un bonito descansar por favor no te olvides antes de dormir ahora habla con tu padre amén bendiciones buenas noches amén bendiciones amén bendiciones amén bendiciones amén bendiciones